1 papa, 2 papas, 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 papa, 2 papas, 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Lluvia vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Lluvia vete ya Lluvia vete ya Regresa otro día Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya 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 Seguridad en el camino Sujeta la mano Lluvia vete ya 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 Meta la mano, mira a ambos lados, camina no corras, juega seguro, cruzar el camino hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía, alto. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras, juega seguro, cruzar el camino hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Digo, vivo, don't play, mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play, mi joyón Digo, vivo, don't play, mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play, mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway 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 El puente de Londres El puente de Londres Hielo con oro y plata Mi bella dama El puente de Londres Se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres Se va a caer Mi bella dama El puente de Londres Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Insecuencia araña por un tubo subió Insecuencia araña por un tubo subió Ensecuencia araña por un tubo subió Insecuencia araña por un tubo subió Insecuencia araña por un tubo subió Black sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack se agil, Jack se rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack saltó sobre su cola Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Jack saltó sobre una ballena y luego 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 Jack saltó sobre una ballena Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Pequeña Volpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Volpit, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Volpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vio a sus ovejas Ve a sus ovejas ya en casa Pequeña Volpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí volvieron Meneando sus colitas Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques De los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques Feliz, un alma feliz Era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista Tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el Recolo y sus tres violinistas El viejo Recolo era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista Tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el Recolo y sus tres violinistas ¡Gracias!